La línea omega tiene una sola fórmula. Tiene más, ¿no? Pero la fuerza es la masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces tú de aquí puedes empezar a sacar cositas. Vamos a ver. Esto quiere decir que la masa y la aceleración son inversamente progresionales. Si yo aplico la misma fuerza a un cuerpo de más masa, le produciré menos aceleración. Pero lo mismo que yo empujo una silla, con una fuerza, le produzco cierta aceleración. Siempre tiene las ruedas fatal. Se acelera un poquito. No, espérate. ¿Puedes repetir el ejercicio cuando lo creas? Sí, que la masa y la aceleración son inversamente progresionales. O sea, si yo aplico la misma fuerza a una masa pequeña de una silla, le produjo cierta aceleración. Entonces, si yo hago lo mismo con un coche, no lo muero. No le comunico aceleración. Entonces, tenga la misma fuerza. Entonces, para empezar con esta fuerza, yo hago con un ejercicio más fácil. Si una fuerza de actuación de un cuerpo de 2 kilos de masa, le produce una aceleración de 3 metros parcial segundos al cuadrado. ¿Qué fuerza está actuando? La fuerza será la masa, 2 por la aceleración. La fuerza se mide y mide. Y ahora me pregunta, si esa misma fuerza, tú haces un cuerpo de 4 kilogramos de masa, la misma fuerza de aceleración produce una fuerza de 6 metros. Entonces, solo tenemos que dar la aceleración. La aceleración es la fuerza partiendo la masa. La misma fuerza, solo un cuerpo más pesado, no le va a empujar con lo mismo. ¿Esto está señalado que te lo han mandado o qué? No, eso venía así, del libro. No, 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 no importa. La fuerza, la masa, la aceleración, todo está muy bien. Pero es que lo meten en ejercicio donde tenéis que aplicar a dos cosas. Lo que había aprendido antes y lo nuevo. Y lo que había aprendido antes era la cinemática. Un coche de 1.500 kilos, se desplaza impulsado por la fuerza de su motor que hace 3.000 kilómetros. Por una carretera, recta y sin desniveles, ¿qué velocidad tendrá al cabo de 10 segundos si partió del reposo? Yo pensé, pero iba a calcular la aceleración. ¿Pero si tienes que preguntar por la velocidad ahora? Sí. Me preguntan, una vez que sé la aceleración, ¿qué velocidad tendrá al cabo de 10 segundos si partió del reposo? Le dan el tiempo y que la velocidad inicial es cero, porque partió del reposo. Entonces, como yo ya me hice cinemático, como lo he estudiado muy bien, yo sé que es muy bien el recilín, el tormento acelerado. Porque hay aceleración, la velocidad final es la velocidad inicial, más la aceleración por 10 segundos. Entonces, la velocidad final será la velocidad inicial que es cero, parte del reposo, más la aceleración 2 por 10. 20 metros por segundo. Esto es común, ¿vale? Un coche puede tener una aceleración de 2 y es bastante lenta. 20 metros por segundo son 66 kilómetros por hora, pasa a la aceleración de 76, una rosa del malucoso. Y luego me preguntan, ¿qué espacio? Porque es segundo al cuadrado. La aceleración es metro partido segundo al cuadrado. Porque es velocidad partido 5. La velocidad es metro partido segundo, partido segundo otra vez. Sí. O parte 2 veces entre segundos. Y luego me preguntan, ¿qué espacio recorre en ese tiempo? Pues yo como me sé ya en momento del triunfo, en momento acelerado, sé que el espacio recorrido, el espacio inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la generación por 10 segundos. Entonces, el espacio recorrido del espacio inicial es cero, y como preparo. Desde la línea de salida, la velocidad inicial es cero, porque pasó el reposo, más un medio de la generación, que es 2, por 10 segundos. Esa me la sirve. Pues esto es un carrido de generación. ¿Vale? Cuando estés en una carretera rápida, tenéis un carrido de generación, que sí. A lo que te ponen, a 50, entonces, para incorporar tal vez que no se nos aparece, tenéis un carril más o menos largo, donde puedes ir acelerando para ponerte a un nivel de velocidad mayor, 60, 100, para incorporar esto, porque no se nos funciona en la salida. Y esos carriles, 100 metros, 100 metros, es lo que tienen. Porque ya te has de tener coche más o menos así. Pero, ¿por qué has hecho el último paso? Me piden el espacio recorrido también. O sea que, poco de mezcla, ¿no?